Un programa de amnistía está ahora disponible en el tribunal de Merwa City para aquellos con una orden de arresto. El objetivo es reducir más de 12,000 órdenes de detención pendientes. La cantidad de la orden se reducirá a la mitad, pero se requiere el pago en su totalidad. Para más información, llame al número que usted ve en pantalla. Las órdenes de detención que tengan al menos dos años de antigüedad son elegibles para el programa. Se ha aprobado una ley que permita a restaurantes y comedores escolares donar comida sin riesgo de responsabilidad civil. El proyecto de ley 1542 de la Cámara de Representantes concede inmunidad civil a los restaurantes y comedores escolares que donen comida de sobra con la esperanza de reducir la escasez de alimentos y ayudar a los que sufren de hambre. La ley HB 1542 se promulgó el 19 de abril y entrará en vigor el 1 de noviembre. Un proyecto de ley destinado a impedir la discriminación de las organizaciones religiosas a la hora de recibir dinero de los impuestos estatales fue aprobado por la Cámara y se dirige a la mesa del gobernador. Se trata del proyecto de ley 404 del Senado, conocido como Ley de Libertad Religiosa de Oklahoma. El proyecto fue aprobado con 64 votos a favor y 27 en contra.